¡Gracias! ¡Vamos a la marcha los hinchas de Yuri! ¡Una mía a las mujeres! ¡Un cimo a los chicos! ¡Mira si! ¡Esto se me dice! ¡Y eso es vencita! ¡Un cimo a los chicos! ¡Hablame a los chicos! ¡Una mía! ¡Esto se me dice! ¡Una mía a los chicos! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Y tope de la carretera! ¡Cantita, cocacita! ¡Mira si no es Imperial! ¡Suscríbete! 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 Cantadera, 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 cantadera. Cantadera, 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 cantadera. Black, cantadera, cantadera, cantadera. A course the red If you gue die. Tu gustaa's faria a la paníno sa ringa. ¡Voy a pasar de la patria, de la patria, de la patria, de la patria! ¡Voy a pasar de la patria, de la patria, de la patria! ¡Voy a pasar de la patria, de la patria, de la patria, de la patria! ¡Voy a pasar de la patria, de la patria, de la patria! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba los brazos! ¡Arriba la patina! ¡Arriba la patina! ¡Arriba la chelita! ¡Los hicimos el Yuri! ¡Los hicimos el castro! ¡Vamos, frío! ¡Agrita la vida! ¡Aguanta la vida! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Máñez! ¡Ven, y aquí te llamo tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven, y aquí te llamo! ¡Aa! en el caso de los cintas ¡Vamos! 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 Los capitales de Cañadocos no pensaba llegar a llegar a llegar a llegar a llegar ¡Eso! ¡Calla! ¡Vamos arriba! ¡Se batea! 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 ¡Vamos! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Conmigo vas a bailar! Pero... ¡Volviendo la cadena en la cintura! ¡Así! 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 ¡Gracias! ¡Estamos aquí! ¡Yuriko! ¡Así! 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 ¡Vamos! ¡Porque la música del yento es cadena! ¿No? ¡Ya lo llenan! ¡Otra vez! ¡Cadena! 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 ¡Yuvimos! ¡Ted yudir! ¡Yudir jub Piercarcía la orquésta! ¡Vise! ¡Eh! ¡Exco! ¡Sí! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos! 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 vamos a dejar de arrasir todos los días y siempre con la garantía Romando Doniz donde está rodando Winnie Erlinda Renata y Margarita ahí está la familia ¿dónde está la familia ¿derión? . ¿verdad? i y y bien infeliz la familia el 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 ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!